El Ayuntamiento de Puerto Real colabora con la Asociación Al Saif y el proyecto Caravana por la Paz, cediendo el Centro Cultural del Paseo Marítimo para la recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene y material escolar que se destinarán a los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis. Las personas que deseen colaborar podrán realizar su entrega los martes y jueves de 4 a 7 de la tarde, acudiendo al Centro Cultural situado junto a la Biblioteca Municipal Luis Baltasar Pacheco Villalba. Para ampliar información al respecto podrán hacerlo a través del correo electrónico al saif.puertoreal.gmail.com o llamando al teléfono 652-173-632.